Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, ¿qué tal estáis? Hoy es un bonito día de aquí de primavera, como veis, con los pájaros cantando y los que siguen en tinieblas son Sálvame y demás, que siguen con datos muy bajos de apenas un 13% en el Salme Naranja y apenas un 11% en el Salme de Limón a pesar de los despidos de David Valdeperas, de todas las polémicas, de toda la expectación los datos no suben, y eso sí, Belén Esteban estaba ayer echando espuma por la boca enfrentándose con Kiko Matamoros por Toño Sanchís, qué casualidad, ¿no? lo sacamos a la palestra después de dos años y ella se acuerda de él eso es que ha visto la entrevista y se ha puesto, vamos, ella lo que no quiere es que Toño vuelva a salir a la luz y no quiere que, digamos, la gente le escuche, quiere dejarlo de ladrón a pesar de que las sentencias, si mal recuerdo, nunca hablaron de Toño hablaron de la sociedad de Toño, que es un poco distinto, ¿no? Pero bueno, sea como fuere, yo lo que quiero explicar es que Sálvame sigue en una situación muy delicada y están nerviosos porque esto se acaba incluso me hace mucha gracia que están hablando ya del futuro de algunos colaboradores que ya pasa por estar lejos de Sálvame, pero poco a poco estados atentos al canal principal porque hay muchas sorpresas en ese sentido vosotros qué pensáis de todo, cómo acabará todo será la última temporada de Sálvame, como todo parece indicar este año comentad, opinad, dadle a la clave de suscribirse un beso enorme, chao, chao